De la mano, como debemos caminar siempre los cusqueños, la presentación del Inca y la Coya en Tiremi 2024 para la fiesta oficial. Iniciamos el 2024 con el propósito de reactivar el turismo y promover nuestra cultura, motivo por el cual con bastante tiempo de antela, la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo y Emufec, presentaron a los principales personajes del Intirraimi 2024, Siguargente Bagioperac Gómez, natural de la provincia de Cusco, como La Coya, y Robert Paucara Churana, natural de Gilaigua, distrito de Llanaoca, en Canas, quien por segundo año consecutivo tendrá el honor de representar al Inca. Desde esta gestión se tomó la acertada decisión de iniciar oficialmente con las actividades más significativas de las fiestas del Cusco 2024, como el lanzamiento del Intirraimi el 19 de enero en la explanada del Coricancha, el 15 de febrero en la explanada de la Huaca Pucleana en Lima, y finalmente en marzo en la ciudad de Miami, donde nuestros artistas tendrán el desafío de promover a Cusco como el mejor destino turístico. Este año, en una semana, debemos estar haciendo la presentación del Intirraimi en la explanada del Coricancha, un mes después, lo estaremos haciendo en la capital de la República, en la Huaca Pucleana, y un mes después, en la Crisera de Marzo, estaremos haciendo el lanzamiento de la fiesta del Cusco en Estados Unidos, en Miami, en Miami. Y hemos dicho siempre, señores, que esta gestión siempre se va a caracterizar por la reactivación del turismo y por la reactivación de la economía. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungyacta